Bueno, sí, la sífilis tiene muchos años. Siempre está en disputa que si los españoles trajeron la sífilis o se la llevaron de América para allá. Ahora estaba leyendo, han descubierto unos genes que tiene la bacteria, que aparentemente sería más americano el origen, ¿sí? Pero es para mostrarles que tiene muchos años. Es de contagio sexual cuando uno mantiene relaciones sin protección, ¿sí? Si uno usa preservativo, eso no se contagia. Tiene un tratamiento muy eficaz, es efectivo, es sencillo, con una inyección semanal, se cura absolutamente, pero hay que hacer el diagnóstico antes de que la persona enferma contagie. Entonces siempre les recomendamos que hagan la consulta. Si tienen un grano único, grande, no doloroso, que tiene como unos pocitos y que aparece en la zona genital de la mujer o del hombre, también puede ser en el ano y también puede ser en la cavidad oral, la lengua y la mucosa oral. Entonces cuando tengan una sospecha, mejor hagan la consulta. Eso se llama la primoinfección o sífilis primaria. Eso tiene tratamiento con una inyección semanal por una o dos dosis, se cura por completo y ya no contagia más, ¿sí? Pero la otra prevención sería no mantener relaciones sin prevención preservativa, ¿sí? Y si uno, un poquito de conciencia, si tiene un ganglio, tiene un grano que no sabe qué es, no mantener relaciones. Por supuesto, eso sería realidad. ¿Se sabe a qué se debe que estas enfermedades se vuelvan, que se reiteren cuando ya aparentemente son enfermedades que parecían estar erradicadas? Eso es por la liberalidad en las relaciones, ¿sí? Como la mujer tiene acceso al anticonceptivo o sabe que no se va a embarazar, entonces por ahí se olvida de cuidarse de las infecciones. Se contagia muy rápido y muy fácil esta infección, entonces cuando aparece un foco enseguida se disemina, ¿sí? A pesar de que tiene buen tratamiento y que es fácil de diagnosticar porque uno no tiene un grano en la zona genital habitualmente, ¿sí? Entonces es muy sencillo de darse cuenta. Y si uno no lo controla, entonces enseguida empieza a diseminarlo y se contagia muy fácilmente. Normalmente cuando aparece en foco, entonces hay que reforzar todo lo que es la prevención en las zonas de bajo nivel socioeconómico, que por ahí no llega al control médico tan fácilmente como tenemos el acceso nosotros, ¿sí? Pero pasa por esa prevención, usar un anticonceptivo de barrera en las relaciones. Y no tener relaciones si uno tiene dudas, siempre al médico, el que puede ir al médico y tiene acceso, hacerlo. ¿Es una enfermedad que puede ocasionar la muerte? No, la muerte es muy difícil. Produce una primera infección que es esa, eso se cura por completo, desaparece, pero la bacteria sigue estando y hace daño de transmisión de la madre al feto, ¿sí? Y hace daño después con el tiempo en el hígado, el sistema neurológico, la piel, ¿sí? Pero no, la muerte son procesos que ya no se ven, son solo historias porque son de hace muchos años, ahora ya no vemos eso. Pero bueno, si aparecen casos sin cuidado, lo vamos a volver a ver. Una vez hecho el tratamiento, nos olvidamos de la enfermedad, ¿no vuelve? No vuelve hasta que no me vuelva a contagiar. Claro, pero una vez que el tratamiento es efectivo. El tratamiento es efectivo, si se toma al inicio es efectivo, 100%. Y una mujer embarazada que ya fue curada, tampoco tiene problema. No, 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 no. Si se curó antes de que la bacteria llegue a sangre, eso deja indemne al bebito también de por sí. ¡Gracias! ¡Gracias!